Mientras se mantiene la tensión entre los gobiernos de China y Japón por el territorio insular en disputa, durante su intervención en la ONU, el representante de Beijing solicitó a Tokio que detenga las acciones de compra del archipiélago de Aoyú o Senkaku, según se nombren, y establecer mesas de diálogo. China pide a Japón que revoque de inmediato la decisión equivocada de comprar las islas de Aoyú y detener todas las acciones que socavan la soberanía territorial. El gobierno chino es inquebrantable en la salvaguarda de la soberanía territorial. China urge a Japón a corregir sus malas acciones con hechos concretos y volver a la pista de resolver la disputa a través de negociaciones.